Perfecto, llevas un tiempo trabajando con tu lente kit y ya quieres dar un salto a un lente de mejor calidad para el cuerpo de tu cámara. Pero si te dedicas a hacer fotografía de retrato o quieres algo diferenciador al resto, déjame decirte que lo que deberías adquirir es un lente 85 milímetros. Como te dije, en este caso le voy a hacer una review al lente 85 milímetros de la marca Sony. Incluso este lente, a pesar de que no es un lente G Master de la serie más top de Sony, cumple bastante bien con la calidad que ofrece. La verdad es que he tenido la oportunidad de probar la serie G Master y este antes de comprarlo. Por situaciones económicas no me pude comprar el G Master, pero ya te digo yo que este no le pide favores a nadie. Es una lente bastante buena, bastante buena calidad. Muy bien, normalmente cuando vamos a cambiar nuestro lente, siempre vemos en YouTube que nos recomiendan el 50 milímetros. Y también es uno de los lentes más económicos que hay con la apertura más grande que le puedes encontrar. Pero si quieres resaltar un poquito más, lamentablemente vamos a tener que invertir un poco más en nuestro equipo. Lamentablemente hay que invertir y muchas cosas de la videografía y filmografía son bastante caras, por eso deja de cobrar barato. Y un 85 milímetros va a ser tu mejor inversión. Igual vas a tener un bokeh bastante bonito porque la comprensión del lente hace que el fondo se vea más lejano. Y va a dar más prioridad al sujeto que estás fotografiando. Muy bien, sin más dilación vamos a hablar sobre el diseño de este objetivo. Es un lente particularmente bastante pequeño, es la mitad de mi mano y eso que mi mano es medianamente pequeña. Entonces es un lente bastante ligero, no pesa prácticamente nada. Lo cual lo hace ideal para usarlo en gimbal y créanme que usarlo para video es súper chévere también. Además que su espalda y sus manos se lo van a agradecer por tener que llevar algo tan ligero en largas jornadas de trabajo. En cuanto al diseño de su operabilidad, es un lente bastante sencillo pero que nos ayuda bastante al incluir un botón personalizable en su lado izquierdo. Lo cual nos va a dar más facilidades a la hora de hacer su fotografía porque no necesitamos depender de estar navegando por los menús para acceder a una función. Sino que presionamos aquí nuestro lente mientras sostenemos la cámara y ya podemos activar alguna función que nosotros deseemos desde el cuerpo de nuestra cámara. Además de que cuenta con un switch para enfoque automático y enfoque manual, lo cual lo podemos usar mediante este ring que es bastante grueso, full cómodo de usar y fácil de operar. Hay que mencionar que obviamente es un electrónico manual, resiste bastante bien en situaciones de llovizna ligera, una lluvia suavecita, lo he ocupado en paisajismo. No me ha presentado ningún problema interno ni de operabilidad, entonces es una construcción bastante buena. Otra cosa que cabe mencionar es que cuenta con un parasol que es completamente circular a diferencia de otros que son tipo flor. Desde mi punto de vista de usuario yo agradezco que manden con estos lentes completos ya que siento que son mucho mejor que los de tipo flor. Ahora si vamos con la chicha del video y es la calidad de imagen que nos ofrece este 85 milímetros. Es una óptica que tiene una calidad de imagen muy muy chévere, pero el punto dulce de esta óptica se encuentra en 5.6. Así es. Si quieres sacar toda la calidad de este lente tienes que usarle en 5.6. A pesar de que el lente sea 1.8. Pero tranquilo ahí porque al ser un 85 milímetros no vas a perder el desenfoque de atrás, el bokeh. Todavía vas a mantenerlo e igual se va a ver increíble e incluso vas a ganar más calidad visual al tener su punto dulce. Ya que si le abrimos demasiado la apertura normalmente nos da como unas micro aberraciones. Y hay a veces que si sale, pero ya cuando configuras muy mal tu cámara y eso creo que tal vez en muchas lentes configurando mal la exposición. Si se puede notar, pero no es como que si se nota así una franja súper grande. Es apenas un píxel lo que he llegado a notar en bastantes fotografías. Pero ya te digo yo que exponiendo correctamente tu cámara no vas a tener este problema en absoluto. Deja una calidad visual bastante chévere, bastante increíble si es que estás viniendo de un lente de kit o de un 35 milímetros. Como pueden ver ya puesto en cámara es un lente que queda bastante bien en los cuerpos Sony. Que son cuerpos bastante compactos, en este caso es la 6400 pero créanme que en una 7.3 igual queda bastante cómodo de ocupar, bastante fácil de acceder al botón. Y sobre todo el anillo de enfoque si es que lo te gusta utilizar en video. Algo que cabe mencionar es que este lente cuenta con el famoso focus breaking. Que es ese pequeño parpadeo o zoom que hace el lente cuando está enfocando. No es bastante notorio pero créanme que si estás en una toma fija si se va a notar como que ese zoomcito que hace siempre. Entonces te recomiendo que obviamente lo tengas en modo manual para trabajar en video. También es ideal que lo ocupemos como segunda cámara para tener otra perspectiva si es que estamos haciendo una entrevista. Donde se centre más en las expresiones faciales de las personas. Bueno como resumen este lente es bastante chévere nos da una perspectiva diferente del retrato de las personas. Nos hace centrarnos bastante en los detalles y sobre todo la calidad visual es increíble. Algo muy característico de las series y lentes de Sony. Como resumen la verdad este lente me deja bastante contento. Nos da una perspectiva diferente del sujeto. Esto nos da un detalle más nos hace olvidarnos del entorno en donde estamos y centrarnos en algo. Y eso ha sido todo por el día de hoy en este review del 85 milímetros 1.8 de Sony. Me puedes encontrar en Instagram como fervor-p donde vamos a estar hablando más de cerca de fotografía, video, paisajismo y cualquier cosa que sea de este mundo. También me puedes realizar consultorías y cualquier cosa a mi Instagram. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó ayúdame compartiéndolo y suscríbete para más. Que como puedes ver por aquí ya hay algunas cositas que vamos a ir haciendo reviews. Entonces nos vemos en el siguiente video.